¿Qué es el fotógrafo de la Palma? 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 Y decimos, bueno, ¿ahora qué hacemos? Ahora ya estoy en el lugar adecuado, pero tiene que haber algo más, ¿no? Bien, yo os voy a dar bastantes recetas, ¿de acuerdo? Para ver qué podemos hacer en este tipo de situaciones. Lo primero, y para mí muy importante, es el formato. Para hacer fotografía de paisaje, lo normal es que todos utilicemos una cámara con formato full frame, ¿de acuerdo? Es el que equivalía antes a la diapositiva de 24 x 36 milímetros. antiguamente con el tema de las diapositivas yo creo que eran más los paisajistas solían utilizar como ya decía Benito utilizaban formato medio, utilizaban placas etcétera, pero hoy día el elevado coste del material pues hace que al final tiremos todos con cámaras full frame en mi caso yo tenía una Hasselblad, hacía muchas diapositivas 6x6, entonces claro el problema es que yo cuando componía todo lo veía cuadrado cuando me pasé de nuevo al digital pues claro, al ser un formato rectangular, cada vez que yo componía pues veía que me sobraba me sobraba información siempre a los lados de la fotografía ¿qué hice? bueno, con esta foto lo que hice fue tirar de cinta aislante, como veis aquí ¿vale? y bueno, empezaba a ver ya las fotos de nuevo en formato cuadrado ¿vale? bueno, aquí no os lo he contado pero bueno, todo esto surge porque bueno viendo un día un reportaje de formato medio pues empecé a sentir nostalgia ¿no? y dije, jo, qué pena haber perdido ese formato entonces lo que hice fue lo que os he contado hoy día ya hay cámaras que salen con esto es decir, que podéis elegir el formato entonces empecé de nuevo a hacer fotos en formato cuadrado y rectangulares ¿de acuerdo? empecé a hacer de nuevo fotos en formato cuadrado en formato rectangular y naturalmente panorámicas para la fotografía en panorámico lo más normal que es lo que hacemos todos es lo que explicaba Benito es hacer varias fotografías y las usamos durante un programa yo utilizo PhotoStitch que es muy sencillito cuando utilizamos un angular pues claro el problema que tenemos es la curvatura entonces si os dais cuenta si hacemos una fotografía con un 24 milímetros como en este caso y las unimos el problema es que tenemos que recortar bueno, pues yo lo que hago en mi caso es que utilizo un objetivo descentrable ¿qué me permite hacer un objetivo descentrable? que yo hago dos fotografías como veis ¿de acuerdo? con un 24 milímetros y cuando las uno con el PhotoStitch bueno, la forma de cómo se maneja un descentrable si lo veis aquí lo que hacemos es que giramos la ruedecita y va hacia un lado y hacia otro el objetivo ¿vale? entonces como os explico hago una fotografía hago dos fotografías una, giro el objetivo o sea, la cámara está quieta el objetivo está quieto giro la ruedecita y el objetivo va a la izquierda hago la foto de la izquierda giro la ruedecita sin mover la cámara y hago la foto de la derecha con el PhotoStitch las uno y el resultado es este ¿vale? entonces, claro si os dais cuenta no perdemos absolutamente nada en la fotografía entonces, a mí yo ahora es lo que utilizo siempre porque me encanta ¿de acuerdo? y además tiene una particularidad y es que el formato que se queda al final si lo puedo vender a las revistas en el momento que hago panorámicas de 3, 4, 5 fotografías es muy difícil que os la publiquen ¿de acuerdo? entonces, en mi caso pues utilizo mucho el objetivo descentrable el único problema que hay es lo de siempre ¿no? os lo imagináis ¿no? el precio la pasta sí señor entonces, bueno pues eso es un problema pero bueno si si podéis comprar algo de segunda mano pues bueno os ahorraréis un dinero bien para el material yo el material que utilizo cuando voy cuando tengo que andar pues simplemente llevo la cámara de fotos con un 24-70 llevo un 70-200 un juego de filtros un flash un pequeño trípode ligero el nivel el disparador y nada más y llevo esta mochilita es una mochila de hombro es una riñonera perdón y lo que entra ahí es lo que llevo no llevo absolutamente nada más si me voy un viaje largo o más tiempo llevo exactamente la misma riñonera lo que hago es que tengo el 70-200 incluyo un 100-400 incluyo el descentrable el macro y otro flash más y lo que sí que hago es que pongo un trípode más sólido ¿de acuerdo? en este caso un gitso que llevo bien evidentemente si te vas fuera lo que sí suelo llevar es muchas tarjetas suelo llevar más de 100 gigas varias baterías para 10 días y varios discos duros para descargar transformador de corriente etcétera el trípode que más me gusta a mí para paisaje es este porque el movimiento es milimétrico ¿vale? lo vas girando milimétricamente entonces a mí me resulta muy agradable para el paisaje este es el que más me gusta utilizar bien es que la foto la estáis viendo un poco deformada bueno los objetivos un objetivo angular como sabéis lo que hace es que nos aporta una perspectiva exagerada dimensionando la escena entonces esto está bien dentro del paisaje pues evidentemente todos pensamos en la utilización de un gran angular pero yo os aconsejo también que penséis mucho en los teleobjetivos ¿por qué? porque un teleobjetivo lo que hacemos es además de aislar cogemos los elementos los comprimimos en el mismo plano y creamos una perspectiva diferente nueva ¿de acuerdo? entonces yo os aconsejo a veces que a veces en cuando dejéis el objetivo angular en casa y que salgáis con vuestro 70-200 o un 70-300 hacer fotos de paisaje ¿de acuerdo? yo lo hago muy a menudo y la verdad es que cambies por completo el chip porque cuando vamos con el angular solo pensamos en venga a meter todo lo que podamos dentro de la imagen un montón de elementos y yo creo que bueno que de vez en cuando hay que cambiar bien ¿dónde ir? bueno esta es mi biblioteca y entonces yo lo que sí que hago es comprar muchos libros de otros autores y bueno yo creo que que claro a la base de ver muchas fotografías pues encuentras lugares que te pueden llamar la atención investigas sobre esos lugares y luego vamos allí yo creo que es es importante evidentemente cuando estamos al lado de casa yo soy de Guadalajara y esto pues lo tengo a dos minutos de mi casa es importante hacer fotografías de aquello que tenemos alrededor hacemos fotografías al amanecer un día que ha nevado un día una fotografía nocturna etcétera cuando se nos empiezan a acabar ya este tipo de paisajes podemos hacer fotografía de detalles que es más fácil de hacer siempre las tenemos al lado de casa podemos fotografiar un montón de detalles en este caso pues unos helechos con una cascada de agua podemos también hacer fotografía artística ¿de acuerdo? que también se vende muy bien y luego ya llegan los grandes paisajes entonces los grandes paisajes evidentemente es difícil tenerlos al lado de casa entonces ya hay que empezar a pensar en que tenemos que movernos en que tenemos que irnos con el coche y empezar a hacer kilómetros en este aspecto resulta fundamental inspirarnos en otros en otros autores para mí cuando vemos una fotografía una gran fotografía en una revista y queremos queremos ir a ese lugar yo pienso que no se trata de llegar y decir bueno voy a hacer la misma fotografía voy a intentar colocar el trípode donde lo haya colocado el fotógrafo y hacer lo mismo para mí lo que me tiene que aportar esa lo que me tiene que sí que aportar el hacer esa fotografía tiene que ser que vamos a adquirir una técnica que nos va a permitir luego desarrollar proyectos más personales es decir nos va a tener que permitir desarrollar esa técnica en otros lugares en otras composiciones y otros motivos ¿de acuerdo? y evidentemente tenemos que dejar nuestra propia particular o sea nuestra mirada particular del paisaje en esa fotografía por lo tanto no podemos hacer la misma imaginaros aquí ese mismo lugar pues es diferente es una forma diferente de ver la fotografía y luego ya llegamos a los grandes paisajes pero en el extranjero claro aquí ya el problema que hay es que si queremos ir por ejemplo al salto del ángel pues claro tenemos que ir cuando la cascada tenga mucha agua ¿por qué? porque lo normal es que lleguemos allí y tengamos un día solamente para hacer esa fotografía el viaje cuesta dinero definitiva pues claro no vas a poder volver digamos al fin de semana siguiente o al cabo de un mes y es complicado por lo tanto aquí la documentación es muy importante ¿cuándo? yo os aconsejo también para la fotografía es que si hay algún lugar que os guste mucho por ejemplo a mí me gusta la tabla de Daniel me gusta ir y hacer fotografías en todas las estaciones del año y con diferentes momentos de luz de esta forma pues bueno vais a dar cuenta que no siempre es necesario tener una primavera florida para hacer una buena foto o tener una luz maravillosa tenemos que aprender a hacer fotografías en cualquier con cualquier condición atmosférica ¿de acuerdo? podemos hacer bueno pues como veis una foto en invierno una foto en verano fotografía nocturna con iluminación artificial etcétera luego surgen los imprevistos claro nosotros cogemos y decimos bueno pues vámonos a ir a hacer vamos a hacer Daniel venga quiero hacer un atardecer y un amanecer bonito entonces llegamos allí y entonces pues bueno tenemos tormenta la luz no es la que queremos entonces empiezan a surgir los imprevistos entonces yo voy a dar una serie de consejos por ejemplo en los días de niebla yo creo que es conveniente pues meternos en el interior de un bosque y aprovechar aprovechar precisamente la niebla para enriquecer nuestra fotografía en este caso pues bueno aprovecho también una serie de hongos que también enriquecen la fotografía junto con la niebla la niebla lo comentaba con Benito hay varios métodos también de crearla el más fácil yo creo que es el vago o sea tú echas vago al objetivo y es lo más fácil además lo bueno que tiene el vago es que controlas donde lo echas en función de cuando empieces a echarlo es decir si tenemos aquí el objetivo y empezamos a echar vago así de esta dirección a esta evidentemente primero se va a ir de aquí el vago y va a durar más entonces por ejemplo si esta fotografía yo lo hubiera hecho con vago empezaría de aquí hacia abajo y aquí cuando se va quitando es cuando disparo y dejo solamente que el efecto ese de niebla cubra el tronco eso ya es probar o sea que tampoco tiene mayor dificultad eso ya no es